Jóvencitos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla la profesora Karen Guamantuma Pasa del área de matemática. ¿Listo? Entonces, como ya te he anticipado el día de hoy, vamos a trabajar un QISIS, ¿listo? Para saber cómo estamos trabajando y ver qué tanto estás aprendiendo. Esto lo tienes que hacer tú solito, porque luego del QISIS vamos a hacer la corrección y yo voy a llamar a cualquiera, ¿listo? A cualquiera llamo. A ver, entonces, en estos momentos, por favor, todos van a ingresar al chat y te voy a colocar el enlace. Dame un segundo. Listo, ingresamos, por favor, todos al chat y ya tenemos allí el link. Todos nos conectamos, por favor, y yo te voy a compartir la pantalla del QISIS. ¿Listo? Listo, chicos, nos conectamos todos, por favor, para poder tomar lista. Iniciamos, entonces, ya. Listo, ya los tengo a todos en lista, mis 25 participantes. Perfecto, no tiene por qué haber ninguno más. Si alguien se sale, hijos, se queda como está. Por favor, lean bien, lean bien. Tienen, les he puesto ocho, ocho preguntitas, porque son chiquitas, son chiquitas, ¿no es cierto? Así como hemos practicado ayer, por favor, lean bien, lean bien. Vamos, vamos, chicos, con todo, si pueden, ¿no? Y finalizamos ya. Y vamos a dar fuertes aplausos a los tres primeros puestos, que son tercero, Bravo Bruce, segundo, Jaret Lerena y primero, y Manuel Mamán y Paredes. Muy bien, chicos, bien, felicitaciones. Y de todas maneras, ahorita vamos a ver el cuadrito. Ya vamos a ver el cuadrito. A ver. A los alumnitos que me han respondido todo correctamente, felicitaciones. Estos son Imanol Mamán y Paredes, Jaret Lerena Barrios, Bruce Bravo Quispe, Oriana Belén Quispe, Angela Paz a Gabriel. Perfecto. Para estos alumnitos, felicitaciones, que me han respondido todo correctamente. Ahora, con un errorcito, acá tengo Cristel Berrío, Bejarano, Jesús Molero, José Infantas, San Jorge Zamudio, Medina Castillo, Sofía Bautista, Dayana Nicole y Vania. Hasta ahí un errorcito. Así es que felicitaciones igual. Ahorita vamos a hacer la corrección y vamos a ver cuál ha sido ese errorcito pequeñito que han podido cometer ya. Veo que nadie se ha equivocado en todo, así es que quiere decir que todos, al menos adición, sustracción o multiplicación, división con ley de los signos, algo hemos entendido, ¿no es cierto? Nadie ha habido que se haya equivocado todo, así es que está muy bien. Pero de todas maneras, ahora vamos a pasar a la corrección, ¿ya? A ver, en este primer ejercicio se han equivocado nueve. A ver, quiero que me digan, ¿cuánto es menos cinco menos dos? Todos vamos a corregir, ya todos vamos a corregir. ¿Cuánto es menos cinco menos dos? Menos cinco menos dos. Menos diecisiete. Menos diecisiete. ¿Por qué, mis? ¿Por qué? Vamos a hacer aquí la corrección, ¿ya? Mis, cuando son signos iguales, si es menos cinco menos doce, ¿son signos iguales o signos diferentes? Iguales, mis, son iguales. Y cuando son signos iguales, se suma, se suma. Entonces, mis cinco más doce, diecisiete. Diecisiete. Y se coloca, ¿qué signo? ¿El signo del? El número mayor. Del mayor, ¿no es cierto? Del mayor. ¿Y cuál es el número mayor, mis? El doce. El doce, que tiene signo menos. No, no. ¿No es cierto? Signo menos. Entonces, aquí la respuesta era menos diecisiete. Menos diecisiete. ¿Listo? Miren, vamos a corregir uno por uno. ¿Está claro esta primera preguntita? Dígame, ¿está claro? Sí. 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 El segundo, ¿qué me dice, mis? Menos tres por menos ocho. Mis, este menos tres por menos ocho, ¿qué operación es? ¿Suma, resta, multiplicación o división? Multiplicación. Ah, ya. Voy a multiplicarnos, ¿cierto? Ahora dime, ¿cuánto es tres por ocho? Dime cuánto es tres por ocho. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro, mis. Mira, solo estoy multiplicando los números. Cuando es multiplicación y división, se multiplica o se divide los números y luego los signos. Tres por ocho, veinticuatro. Ahora signos. Menos por menos. Más. Más. Listo. Más. Más veinticuatro. Entonces, solo veinticuatro. Recuerda que te dije que, mis, cuando no me pone signo, se sobreentiende que tiene el signo más. Listo. Más veinticuatro. Ahora vamos con el siguiente. Menos doce más cinco. Signos iguales, signos diferentes. Signos diferentes. Diferentes. ¿Qué debo hacer? ¿Sumar o restar? Restar. Restar. Listo. Voy a restar. Mis, ¿cuánto es doce menos cinco? Siete. Siete. ¿Qué signo le pongo? Menos siete. Siete. El mayor es doce, mis. Tiene menos, menos siete. Hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí, mis. Facilito. Sí, mis. Facilito. Nos vamos con el siguiente. Cuatro y cinco. A ver, mis. ¿Cuánto es menos veinticinco entre menos cinco? Para empezar, ¿qué operación tengo que hacer allí? División. División. ¿Cuánto es veinticinco entre cinco? Cinco. Cinco. Y menos entre menos. Más. Más. Entonces sería más cinco. Listo. Perfecto. Mis, el siguiente. Veintiocho entre menos siete. ¿Qué operación hago ahí? División. División. ¿Cuánto es veintiocho entre siete? Menos cuatro. No, veintiocho entre siete. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ahora, divido los signos. Más entre menos. 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 Menos cuatro. Ya está perfecto. Siguiente. Doce por menos tres. ¿Qué operación hago allí? Multiplicación. Multiplicación. ¿Y cuánto es doce por tres? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Y cuánto es más por menos? Más por menos. 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 Menos treinta y seis. Sí, ya está perfecto. Menos treinta y seis. Vamos con el siguiente. Menos quince menos cuatro. Allí no observo ni multiplicación ni división. Quiere decir que todo depende de los signos. Menos y menos. ¿Son iguales o diferentes? Son iguales. Diferentes. Son iguales. Menos y menos son signos iguales. Y si son signos iguales, ¿qué quiere decir? Sumo o resto. Se suma. Se suma. Es suma. ¿Y cuánto es quince más cuatro? Nueve. Es menos nueve. Nueve. Diecinueve. 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 Hijos. A ver, a ver, a ver. Acá mira, mira. Escucho respuestas distintas. Acá hay conflicto. Diecinueve. Menos quince. Menos cuatro. Mis, estos signos de aquí, menos y menos, ¿cómo son? ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales. 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 Y cuando son iguales, mis, yo debo de sumar. Yo debo de sumar. Es decir, quince más cuatro, diecinueve. ¿Qué signo le pongo? El signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? Menos. 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 Menos diecinueve. Menos diecinueve. ¿Me entendiste? Menos diecinueve. ¿Estamos bien hasta allí? Sí, mis. Sí, mis. Facilito. Ya está, facilito. Mis, a ver, vamos a borrar esto. Y seguimos avanzando, a ver, vamos a ir, seguimos corrigiendo. El último ejercicio, mis, menos doce más seis, son signos iguales, diferentes. 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 ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Restar. 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 ¿Cuánto es doce menos seis? Seis. Menos seis. Seis. Y ahora, ¿qué signo le pongo? El menos. Del mayor. Del mayor. Del mayor. ¿Cuál es el mayor? Doce o seis? El doce. El doce. Entonces, ¿qué es el menos? Menos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta será. Menos seis. Menos seis. Menos seis. Menos seis. ¿Listo? Entonces, esa es toda la corrección. Y ahí ya tengo toda mi practiquita para reforzar lo que hemos trabajado el día de allá. Y te he enseñado la ley de los signos porque como estamos trabajando ecuaciones de primer grado, esto es importantísimo. ¿Listo, hijos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, mis. ¡Hacelito! Ya. Perfecto. Entonces, ahora continuamos con nuestro librito. Regresamos, por favor, a nuestro librito. Y vamos a la pizarra, ¿ya? Mis, ejercicio número cuatro del nivel básico. Ejercicio número cuatro del nivel básico. A ver, por acasito, creo que eso me nota nunca. Ya está acá perfecto. Mis, estamos en la página tres. Mis, en mi libro tiene una numeración diferente. No te preocupes, no importa. Tú tienes que guiarte por el tema. ¿Qué tema estamos haciendo? Ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Ecuaciones de primer grado. ¿Ya? A ver, mis, en el nivel básico, el ejercicio número uno, el ejercicio número dos y el ejercicio número tres ya lo hicimos. Ahora vamos al ejercicio número cuatro. ¿Qué me dice el ejercicio número cuatro? Dos x tercios menos cinco es igual a menos uno. Ahora, mira acá, por favor, mira acá. ¿Cuál es el primero que me está estorbando? ¿Quién me está estorbando? El menos cinco. Listo. Entonces, yo me quedo con dos x sobre tres y es igual. Del otro lado, del otro lado tengo menos uno. Este cinco que está con menos pasa con más. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí ya podemos trabajar. Dime, dos x sobre tres, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es menos uno más cinco? ¿Signos diferentes? De resta. De resta. De cinco menos uno menos cuatro. Cuatro. ¿Qué signo le pongo? El menos. El menos. El más. ¿Qué signo le pongo? El menos. El menos. El menos del mayor. ¿Cuál es el mayor? Uno, cuatro. ¿Cuánto signo? El cinco. Cinco. Tiene signo más. Más. Y yo ni lo pongo, pues, mis, porque si es más, ya no me lo coloco, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende. Ahora, ¿quién me está estorbando? Tengo el dos x. ¿Quién me está estorbando? El tres. ¿Qué está haciendo el tres? ¿Qué está haciendo el tres? Está estorbando. Está estorbando. Ya, ¿pero qué operación está haciendo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicación. Multiplicando. ¿Y cuánto es tres por cuatro? Doce. Doce. Listo. Ahora, este dos, ¿qué operación está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. ¿Y cuánto es dos entre dos? Seis. Seis. Listo. ¿Cuánto vale x? Seis. Te pregunto, ¿fácil o difícil? Fácil. Facilito, mis. Facilito. Vamos ahora con el nivel intermedio, mis. El nivel intermedio. El ejercicio número cinco. ¿Qué dice? Dos x menos uno sobre tres. Y esto es igual a once. ¿Listo? A ver, mis. Vamos por partes. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cuál me está estorbando? ¿Qué número me está estorbando? El uno. El uno. El uno. El uno. Miren, 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 por favor. Miren acá. Si estuviese, si estuviese así, miren, hasta aquí. Y el tres estuviese aquí, sí, me estaría estorbando el menos uno y pasa con más. Pero mira hasta dónde está la línea, hasta aquí. Entonces, mis, no puedo pasar sumando porque este tres está dividiendo, está dividiendo a todo, a todo. Entonces, mis, el primero que me está estorbando aquí, ¿quién es? El tres. Tres. No es lo mismo, mira, por favor, no es lo mismo esto que esto. ¿Por qué, mis? Porque aquí solo está de una partecita. Por eso es que este me estorbe y pasa con más. Pero aquí, mis, está de canto a canto, de canto a canto, divide a todo. Entonces, no puedo pasar el menos uno. Tengo que pasar primero el tres. Mis, dos X menos uno es igual a once. Está dividiendo, pasa multiplicando. Dime cuánto es once por tres. Treinta y tres. Treinta y tres. Listo, tengo treinta y tres. Ya está perfecto. Treinta y tres. Ahora, mis, ¿qué me está estorbando? Ahora sí el menos uno. Menos uno, ¿cómo pasa? Más. 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 Dividiendo. A dividiendo. Dividiendo. ¿Cuánto es treinta y cuatro entre dos? Diecisiete. ¿Cuánto vale X entonces? Diecisiete. 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 ¿Listo? Te pregunto hasta aquí. Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Fácilísimo. Vamos con el siguiente ejercicio del nivel intermedio. Seis. 5x menos 1 sobre 2 y esto es igual a 12 a ver mis, vamos con todos con todos, fuerte, quiero escucharlos a todos ¿Quién me está estorbando en primer lugar? ¿Quién me estorba? El 2 ¿Qué está haciendo el 2? ¿Qué operación está haciendo el 2? Está dividiendo ¿Cómo pasa? Multiplicando Multiplicando 5x menos 1 es igual a 12 Este 2 que está dividiendo viene acá multiplicando Listo, bajo el 5x menos 1 porque todavía no puedo hacer nada ¿Cuánto es 12 por 2? 24 Listo, ahora ¿Quién me está estorbando? El 1 No es 1, no es 1 ¿Qué es? Menos 1, menos 1 ¿Cómo pasa al otro lado? Amás 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 25 más 1 5x es igual ¿Cuánto es 25 más 1? 26 6 Perdón, 24 24, ya lo resolví de frente 24 más 1 ¿Cuánto es? 25 25 Ahora, ¿quién me está estorbando? El 5 El 5 ¿Qué está haciendo el 5? Multiplicando ¿Cómo pasa al otro lado? 5 5 5 Es igual a 25 entre 5 ¿Cuánto vale X? 5 5 5 5 Listo Te pregunto ¿Está fácil o difícil? Fácil Fácil Fácilísimo Muy facilísimo Fácilísimo Perfecto Entonces, hasta aquí En tu libro Copia Copia, hijito Vamos, vamos Vamos con el siguiente Miss El último del nivel intermedio ¿No es cierto? El último del nivel intermedio ¿Qué me dice Miss? Me dice Menos 10 Menos 7X Es igual a 32 ¿No es cierto? Miss Con esto acabamos el nivel intermedio Y el día de mañana Terminamos con el nivel avanzado ¿Listo? A ver Miss ¿Cómo tengo que resolver esto? ¿Qué es lo primero que hago? Mira El 7X se supone que está con su signo Que es menos 7X Yo lo dejo como está Menos 7X ¿Listo? Ahora Miss El 32 baja como está 32 Este 10 ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Menos Menos ¿Cómo pasa lo que pasa? Tomando 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 Listo Menos 7X Miss es igual ¿Cuánto es 32 más 10? 42 Listo Ahora Miss Este menos 7 Mira, mira Por eso te he enseñado Ley de los signos Mira, no lo voy a borrar Mira Yo solo quiero el X ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo este Menos 7? Menos 7 ¿No solo es un 7? ¿Está? 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 No, no, no No, no Hijos Miren por favor Miren, miren, miren Una cosa es 7 menos X 7 menos 7 más X Donde acá es menos 7 Que está restando Acá es 7 Que está sumando Pero aquí ¿Qué está haciendo aquí el menos 7? Multiplicando Ah, ya Está multiplicando A ver Si no tuviese ese menos Imagínate que no tuviese el menos Allí sí me dirías Mis, está multiplicando Pero como tiene menos Como que te complicas Pero no te preocupes Si tiene el menos Si tiene el menos Mira Sigue siendo esto Que está multiplicando Entonces, mis Yo voy a pasar aquí 42 Como está multiplicando Pasa dividiendo Entre menos 7 ¿Listo? Mis Y cuando estaba con menos Pasaba con más No, eso era para suma y resta Pero aquí ya la multiplicación Está pasando como división ¿Listo? Está pasando como división Ahora, mis ¿Cuánto es 42 entre 7? 6 6 Este 42 se supone que tiene un más Y más entre menos 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 Ah, ya, mis Para eso me ha servido Lo que me has enseñado ¿No es cierto? Por eso me has enseñado La ley de los siglos ¿Cuánto vale X entonces? A diferencia de los anteriores Que eran positivos Este me da negativo X vale menos 6 Menos 6 No te asustes Cuando veas negativo Por eso es que ya te he hecho Trabajar tanto La ley de los siglos Para que no le tengas temor A los siglos ¿Ya? Te pregunto Hasta aquí Nivel intermedio ¿Estamos todo conforme? Sí 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 Perfecto Que sí Entonces, muy bien Esa es la respuesta A la actitud Claro que sí A ver, hijitos Entonces, escúchenme Vamos a terminar De avanzar ecuaciones Para yo poder recién Dejarte una tarea En la plataforma Te iba a dejar ya Pero como estamos Todavía aprendiendo recién La tarea te la voy a dejar El día viernes ¿Ya? El viernes para el sábado ¿Listo? Vamos a terminar De trabajar Para que tú me entiendas bien Y luego te dejo tu tarea ¿Ya chicos? Entonces ya estamos Ya nos hemos pasado un minutito Cuídense muchísimo Nos vemos mañana chicos Repasen Hasta mañana